...el grupo ya... a ver, va... ¡Luz de Escapa de Asociación! Toda esta historia comienza cuando dos amigas de hace mucho tiempo que no se veían se encontraron en la calle ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Qué regia! ¡Tú! ¡Mírate! ¡Oye, en planita! ¡Táme, cabrón! ¡No me siento justo! Me emocionó hablar mucho ya que una había comido algo y la había pedido muy malo ¡Ay! ¡Horrible! ¿Qué haces? ¡Horrible, terrible! ¿Segura? ¡No serás viejo! ¡Oye, Irene! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No te hagas! ¡Me necesitas que pagar! ¡Me lleves! ¡Váganme! 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 ¡No te sufres! ¡No! 소� renasquílas. ¡No te sufres! ¡No te sufres! ¡No me lo suena! ¡No me lo suena! ¡No me lo suena! ¿La fuerza es su golpe? ¡Es ilusional todo esto! ¡Sciélame a escalarme! ¿Pero qué tanto alboroto? Sí. Ha despertado mi cólera. Todavía había decidido no matar a nadie, pero hoy día los mata a todos. Estos humanos siempre causan dos problemas. ¡Oh! ¡Mueran! 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 ¡Muevan! 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 Ya no van a causar más problemas y me... Tú me caes peor y te voy a dar la peor de los muertes ¿Vas a morir? ¡Muevan! ¡Muevan!